Ya va siendo hora de ir a dormir y tenemos preparada la velita de lavanda. La velita de lavanda. ¡Ay, qué lorcito más rico hace la velita de lavanda! Tenemos a los pececitos preparados que han estado jugando todo el día. Tenemos un pececito. Tenemos dos pececitos. Vamos a verlos a través de la burbujita. Arreglo de la burbujita. ¡Uf! Pues no se ven muy bien. Se ven un ojito así, se ven muy grandes. La carita. ¡Wow! ¡Qué te como! ¡Qué te como! Así se hacen grandes los pececitos. Cuando se reflejan las burbujitas se ven más grandes. Vamos a volver a contarlos. A ver, tenemos un pececito, dos pececitos, tres pececitos, cuatro pececitos, cinco pececitos y seis pececitos. Hay que ponerlos un poco, hay que peinarlos un poco con el pincel. Hay que limpiarles las escamas con el pincel antes de ir a dormir. Vamos a quitarle la suciedad del día a día. Porque, ¿sabes? Que hay gente que tira cosas sucias al mar y a los ríos. Así no debería ser así. Los pececitos luego al jugar se ensucian. Es un parque de juegos. Y al final se ensucian. Así ellos ven la burbuja de televisión. Ellos ven la burbuja de televisión. Y ahí pues hacen sus teatrillos y sus cositas. Los pececitos antes de ir a dormir. A ver, al quitarle bien la suciedad a los pececitos. Al quitarle la suciedad. A veces me cuesta creer que haya gente así que tire tantas cosas sucias al mar y a los ríos. Están muy sucios los pececitos que todo el rato de jugar. Hay que cuidar siempre los pececitos que son muy importantes. Están para comérselos de lo bonicos que son. Hay que cuidarlos y mimarlos porque son la salud de la humanidad. Son parte fundamental de la salud de la humanidad. No sabéis cuánto. Algún día harán un libro que se explique lo importante que son los pececitos para la salud de la humanidad. A limpiarlos así con el pincel. Ha estado jugando y nadando. Ahora se ponen a ver la burbuja de televisión. La burbuja de televisión. Se reflejan las estrellitas. Se reflejan las estrellitas. Y ellos se duermen así con los cuentos de las estrellitas moviéndose. Se duermen así. Cuando el agua está clara y limpia. Se duermen a ver el cuento de las estrellitas. Los cuentos de las estrellitas. Se duermen y el día siguiente ya pueden ir a comer y a jugar. Y es muy importante jugar para cuando se hagan mayores conseguir comidita. Dormir pececitos. Dormir pececitos. Al cantar les quedo unos pececitos. Dormir pececitos. Dormir pececitos. Dormir pececitos. Dormir pececitos. Tranquilitos. Dormir pececitos. Se duermen hasta el día siguiente. Dormir pececitos.